Bueno, buen día. Acaba de realizarse la Asamblea General Ordinaria Anual de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, con casi 200 participantes, donde se puso en consideración la memoria y balance del año 2012. Luego de eso, en este momento se está procediendo a la votación para la renovación total de la Comisión Directiva de APSA para el periodo 2013-2015. Es la primera vez que en APSA se va a votar por voto secreto, por urna, por lista completa y con una participación que vengo viendo bastante importante de la masa social. Dentro de la memoria fue destacado un aspecto muy importante, que es todo el trabajo realizado por PEF, por los psiquiatras en formación. Trabajo que viene realizándose desde hace años en nuestro país con los residentes, ex-presidentes, concurrentes, alumnos de las distintas carreras de especialidad y con mucho éxito. Hay que destacar la diversidad de propuestas que PEF tiene y esta diversidad de propuestas implica haber pensado distintos espacios para nuclear a los psiquiatras en formación. Este es un hecho muy importante, es decir, ofrecer distintos espacios a los psiquiatras en formación y tener una lectura importante de cuáles son los intereses que predominan entre los psiquiatras en formación y que esos espacios puedan dar respuesta a esos intereses. Pero la otra cuestión que también quiero destacar es que en el último congreso de APAL se hizo el primer encuentro latinoamericano de psiquiatras en formación con una participación muy importante, yo diría de la mayoría de los países miembros de APAL. Y esto abre una cosa que es, una, bueno, ya hay invitaciones para participar en Colombia, invitaciones para participar en Uruguay. Estamos organizando el primer encuentro nacional de psiquiatras en formación en Rosario con una característica, una suerte de diálogo entre generaciones. Y eso me parece también, muy importante, como transmisión de la experiencia y a partir de eso que esa transmisión de la experiencia sirva para poder procesarla, criticarla, pensarla y abrir nuevos caminos y nuevas experiencias. Y desde ya, en el congreso de APAL de 2014, el segundo encuentro latinoamericano de psiquiatras en formación. Destaco esto una cuestión que es, me parece muy importante avanzar en la confraternidad de los psiquiatras en formación porque hace al futuro de nuestra disciplina y porque hace a poder ir construyendo desde lo teórico y desde nuestra práctica clínica una respuesta a cierta mirada en la cual aparece una mirada pragmática, una mirada que empobrece la clínica y una mirada que muchas veces pone o acentúa la causalidad biológica como causalidad de lo humano de la vida. Así que, bueno, yo creo destacar todo el trabajo realizado que va a tener el compromiso de APSA para estimularlo, fortalecerlo e incluso apoyarlo económicamente. Muchas gracias. Salud, más o menos. Salud, más o menos. Salud, más o menos.